¡Suscríbete! Para navegar a través de las noticias e ir a la que más os interese Y a la derecha del todo tenéis el 1 vs 1 de Belkov Podéis hacer clic directamente para ir al vídeo y ver el potencial del campeón Así que vamos a comenzar por los nuevos iconos de Kale Bueno, los iconos de Kale fueron actualizados en el servidor PBE Ya sabéis que este campeón recibió una mejora visual hace tiempo, ya bastante tiempo Y como las anteriores mejoras visuales, como pueden ser Sivir, Garen, Yi Recibieron cambios en los iconos también Bueno, pues Kale no los recibió y aquí los tenemos Por fin han llegado estos iconos porque los que tienen eran antiquísimos Son bastante antiguos y la verdad es que hacía falta estos cambios Tenemos la pasiva, la Q, la W, la E, la R La verdad es que son mucho mejores, lógicamente, no creo que los hagan para peor, ¿verdad? Pero bueno, están guapos Y deciros que bueno, que estamos a mitad de febrero ya Y que todavía no tenemos ninguna noticia de reworks No tenemos un rework o una mejora visual o relanzamiento próximo Y ya hay ganas porque tanto que prometen Y de momento aquí seguimos esperando Así que bueno, en fin Después de ver estos iconos, pasemos a hablar de los spoilers Que es un tema bastante interesante Bueno, el otro día os mostré el Splasar de Belkoth Battlecast Así que bueno, vamos a relajarnos un poquito Vamos a hablar un poco de este tema No tan serio Pero sí que es verdad que merece bastante una revisión Y bueno, en el Splasar podemos observar cuatro cosas Lógicamente a Belkoth en primer plano Tenemos a Chogat detrás, no es ningún Rengar, no es ningún otro campeón Es Chogat, podemos ver la estructura básica de Chogat Battlecast Como pueden ser esos altavoces, la cara Hay gente que decía que era Rengar, no, no es Chogat Confirmado También tenemos a Belkoth, bueno sí, claro A Víctor, como estáis viendo, sujetando ahí el bastón Y ese es Víctor No hay ninguna duda acerca de ello Yo a Skarner no lo he visto en ningún sitio Hay gente que dice que está Skarner Por más que he buscado no lo encuentro Y tenemos una figura desconocida Si pasamos a la siguiente imagen Podemos ver en la imagen número uno La silueta ampliada Podemos pensar muchas cosas Podría ser un hermano de Lisandra El padre de Casadín, como dicen por ahí Podría ser Corki Un Corki Battlecast Podría ser Aosin, como dice la gente Podría ser tantas cosas Pero realmente no podemos sacar ninguna conjetura Ni ningún... Todavía sin ningún dato no podemos decir nada ¿Qué creo que puede ser yo? Bueno, pues tenemos dos opciones O un nuevo campeón O una nueva skin de un campeón existente Eso es muy sencillo Eso tiene que ser así Por narices ¿Nuevo campeón? Pues podría ser un campeón Que tarda en salir por lo menos un año Cuando salió Víctor, el creador Ya nos spoileaban a Belkoth Y fijaros el tiempo que ha pasado Quizás sea un nuevo campeón Aosin no va a ser Eso lo tengo más que claro Porque a Aosin ya dijeron que tardaría casi un año en salir Porque se ha retrasado la creación Se ha retrasado el proceso Entonces vamos a tardar en verlo todavía Por lo tanto yo creo que Aosin no va a ser Además no tiene forma de dragón Tiene más forma de pájaro Quizás si me apuras podría ser hasta Atrox No lo sé Vamos a seguir viendo un poquito ¿Por qué? Porque tenemos una imagen El número 2 Vemos un plano de Chogat Que salió Esta imagen es oficial de Riot Y salió cuando salió La skin de Chogat Battlecast Así que pasemos a la siguiente imagen Si nos fijamos A la derecha del todo de esa imagen Tenemos unas letras Que si las colocamos horizontalmente Y las ampliamos Tenemos como una especie de rutas de archivo ¿No? Vamos a repasarlas En principio tenemos XER Eso puede hacer referencia a Xerat Xerat recibió una skin Battlecast Muy bien Urgot U-R-G Skin Battlecast Perfecto También tiene Skarner S-K-A Lo mismo Más de lo mismo Skarner está en proceso de creación Una skin nueva Están dos perdón Una de ellas supongo que sea la Battlecast Y más recibiendo el rework ese que ha venido Por lo tanto creo que es interesante Y creo que sí Que va a ser Skarner M-A-W Si os fijáis en el PAX de Estados Unidos Un diseñador de contenido de League of Legends Desarrolló, diseñó, vaya Una skin de Kogmao Battlecast Que ya os he mostrado en varios vídeos Por lo tanto creo que va a ser esa referencia ¿Por qué no empieza por K-K-O-G? Perdón Bueno pues no tengo ni idea Pero la verdad es que M-A-W No hace referencia a ningún otro campeón Que no sea Kogmao Y por último lo interesante A-N-V ¿Qué nos viene a la mente? Anivia Vale Pero también hay que tener en cuenta Que le falta la I Todos tienen las letras completas Y están seguidas Salvo A-N-V Tendría que ser A-N-I Pero bueno No obstante Podría ser Anivia O otro campeón Que sea Que empiece por esas letras A-N-V Y siga con otras letras No lo sé Ahí tenemos que Volar un poco Dejar volar un poco la imaginación O pensar que puede ser Anivia U otro campeón No lo sé Pero bueno La cosa es que está ahí Y que falta otro campeón Por recibir una skin Battlecast O por lo menos que se vean imágenes de él Y si pasamos a la siguiente imagen Podemos ver de nuevo la silueta Y a la derecha Una imagen con varias siluetas ¿Esto qué es? Bueno pues esto es la imagen Las imágenes que utiliza Víctor el creador Al hacer el recol Al volver a base Vemos que sale unas pantallas Bueno pues podemos ver esas imágenes Vamos a repasarlas Arriba a la izquierda Tenemos a Chogat Battlecast Muy bien A la derecha del todo Tenemos el icono Por decirlo así De De Víctor el creador Es como su especie de marca Si nos fijamos bien Es la cara de él Abajo a la izquierda Tenemos en el medio Vaya a Kogmau Más razones para pensar Que es el Es Kogmau también El de la anterior imagen A la derecha Podemos ver en pequeñito A Belkoth Podemos también ver un poco A Skarner a la izquierda Y de nuevo su marca De creador Debajo de esa imagen Podemos ver a Skarner Battlecast Y a Urgot Y lo mismo Su marca Y en la 3 Como estamos viendo En el 2 es la Su imagen Vaya Y el 3 Es la misma imagen Que estamos viendo a la izquierda Si nos fijamos Al lado de la cabeza Tiene esa especie de pistolas Por decirlo así Que podemos ver en la imagen De la izquierda Yo creo que Que está más que claro Que es esa imagen Que corresponde a esa imagen Pero no obstante Para verlo más claro Aquí tenemos Las dos imágenes juntas Tenemos a la izquierda La imagen del Battlecast De Víctor el Creador En la cual vemos En el Recall Y a la derecha Bueno pues tenemos La imagen De Battlecast De Velkoth Battlecast El spoiler Vaya Y la verdad es que Se parecen mucho ¿Qué puede ser? No lo sé Yo creo que va a ser Un nuevo campeón Si no es un nuevo campeón Va a ser una skin Battlecast de Anivia Ese es mi punto de vista Y me gustaría Que vosotros también Participaseis Y me dijéis Vuestra opinión Con coherencia La verdad Tampoco me digáis Que estimo Por ejemplo ¿Sabes? Porque bueno En fin Y aquí Os he hecho una imagen En la cual he superpuesto Y he modificado un poco Y vemos que coincide Bastante con lo que es la imagen Quizás las alas sean movibles Lógicamente Bueno pues se moverán Y bueno Espero que os haya gustado La verdad es que Tenía preparado Una cosa un poquito Más grande Pero me parece Que eso merece otro vídeo Porque es una teoría En cuanto a los Battlecast La guerra que puede haber Y un evento próximo De League of Legends Así que próximamente Os traeré el vídeo En el cual hablaremos Un poquito más Serio Y más centrados En ese tema Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Podéis comentar Acerca de los nuevos iconos Y de estos spoilers Que utiliza Riot Y lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Podéis darle a me gusta Podéis suscribiros Y todas esas cositas Que cuestan muy poco Y ayudan muchísimo Adiós